¿Nueve, Prepa? Sí. ¿Por qué? Ah, es que la pareja que siempre gana princesa el sonido, Prepa. Sí. Ahora va adelante el otro. Salidora, ¿no? La otra creo que es de los azares, ¿no? ¿De dónde está? ¿Ya la pasó, Prepa? Sí, 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 ya la acabó. Sí, sí, ya la acabó. Ahí va uno. Una calcita, Prepa. Sí. ¿Pero no se deja la otra? ¿Se mantiene, Prepa? Sí, no se deja. Ahí está. 36-3 la que ganó. El otro, ahí, dos cuerpos. Un cuerpos y medio. ¡Firma, firma, firma! ¡Firma, firma, 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 firma Parando.